Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí Esta vez con una petición Ya que hace un par de días o tres Subí un vídeo al canal de YouTube De Android 6 Video Donde compartíamos el APK en inglés De NetEasy Music El considerado Spotify Perdón, Chino Que tiene características increíbles Como poder descargarnos nuestra música favorita Directamente en formato MP3 De gran calidad Bien, mucha gente me ha comentado Que a través de HTC Mania Está la versión traducida el APK Directamente en español Y bueno, quiero compartir con vosotros Ya que lo habéis pedido muchos El APK de NetEasy Music Directamente en español Como veis aquí Está totalmente traducido Destacado Canciones, Radio, Categorías Y en cualquier pestañita que entremos Vamos a poder ver la aplicación directamente en castellano Que seguramente para muchos de vosotros Será más cómodo Ya que seguramente muchos de vosotros Hayáis instalado la aplicación en inglés Y la habéis tirado para atrás Ya que no os defendéis muy bien con el inglés Para toda esa gente Pues bueno, aquí tenéis como veis Toda la aplicación traducida al castellano Gracias a los amigos de HTC Mania Y bueno, pues simplemente Para instalarla Todos los que tengáis una versión anterior De la aplicación La versión que yo compartí Directamente de XDA Developer La versión del APK en inglés Lo único que tenéis que hacer Es desinstalar la versión anterior Ya que si queréis instalar esta No os va a dejar Simplemente desinstaláis el APK anterior Y una vez desinstalada Ya clicáis al APK descargado Y lo podréis instalar con toda normalidad Y bueno, vais a poder disfrutar De las mismas cosas Que tiene la aplicación en inglés Lo que traducida perfectamente al castellano Donde vayáis vais a ver Que todo está perfectamente traducido Aquí ya os pone música local Escuchamos recientemente Gestión de descargas Mis artistas, mis videoclips Y así en todos los sitios Pistas, cercano, amigos Si no vamos aquí Vamos a ver lo destacado Canciones, lo más recomendado No penséis que esto de aquí Es que no está traducido Lógicamente Porque hay muchos de vosotros Que me lo han preguntado Esto no es que esté traducido O sea, esto no se puede traducir Son los nombres de discos chinos O de discos de origen asiático O sea, que esos no se puede traducir En principio lo dejan así Si bajamos O vamos a la música personalizada Vamos a ver Como vamos a poder ver Pues ya artistas directamente en inglés Canciones nuevas Vamos a ver que podemos encontrar por aquí China Europa USA Corea Japón Lógicamente Si vamos a ver las canciones nuevas Que se han puesto en China Pues vamos a encontrar Música O sea, mucha música Directamente en chino Que son cosas que yo no le veo Que tenga una traducción Lógicamente Esta de Diamant Pues sí Se puede traducir Y está perfectamente traducida Voy a pararlo No vaya a ser que Google va en el vídeo Y bueno Lo dicho Si queréis descargar E instalar este APK Completamente en castellano Simplemente Clicáis aquí En el enlace Donde pone ahí Información Se os va a despegar Una tarjeta de Google De YouTube Donde os va a llevar Al post Escrito en Android 6 El post original De donde vais a tener acceso Más información Acerca de la aplicación Y toda la información Sobre cómo instalarla Así como Lógicamente La descarga De NetMusic El APK Totalmente traducido En castellano Gracias a los amigos De HTC Mania